¡Muchas gracias cariñosas y que vivan Bato! ¡Que vivan la fiesta! ¡Que vivan Bato! ¡Que vivan Bato! ¡Gracias! Bueno y por acá vemos a una guapísima chica, le vamos a preguntar desde donde viene usted? Claro que sí, yo soy reina de Pelileo. Ah, desde Pelileo viene acá. Sí. Qué chévere, ¿cuál es su nombre? Domenica Arias. Domenica Arias. Gente, amigos, hermanos de YouTube, estamos acá desde el terminal Quitumbe, queremos viajar hacia Bato, la tierra de las flores y las frutas. Y bueno, nos colocamos en esta fila, miren nada más cómo está. Estamos a dos horas de Ambato, el pasaje está a 3.35, a Salcedo 2.50 y a La Tacunga está a 2.15. Amigos de YouTube, entonces bueno, vamos a ver si llegamos hoy día a ver cómo está Ambato, qué festejen en estos carnavales, qué hay de bueno por allá. ¿Qué tal son los carnavales ahí en Ambato? Mañana es precisamente. ¿Qué hay mañana? El desfile de Salvantes, las nueve y adelante de la mañana, es el desfile. Ah, mañana es desfile. El desfile de la fiesta de la fruta y de las flores. Bueno amigos, no sé si nos quedaremos hasta el día de mañana, pero bueno, esto está brutal. Para donde quieras viajar, yo creo que más saturado está para la costa. Mucha gente viaja a la costa en estas temporadas, pero nosotros vamos a viajar a la sierrita mismo, a Ambato, a ver qué nos pasa por allá. La primera vez que voy a disfrutar unos carnavales en Ambato, pues me dije, bueno, ¿por qué no Ambato? ¿Por qué no Ambato si ya pues hemos visitado las Flavias? Quise dar algo diferente, ¿no? Miren la gente cómo está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver cómo nos va. A darle. Bien amigos, estamos acá en Ambato ya, en el terminal de Ambato y aquí vamos a ver si vamos hacia el centro de aquí de Ambato para ver cómo son los carnavales o cómo la gente está disfrutando aquí, mis amigos. Así que, ¡bienvenidos! Bien, mis amigos, estamos aquí en uno de los parques centrales de aquí de Ambato. Y lo que me he podido dar cuenta es que aquí no se juega. Aquí está prohibido desde la Carioca y mucho menos mojar, gracias a la ordenanza que ha dictado el alcalde de aquí, Javier Altamirano. No se puede mojar aquí en este parque, es prohibido. Así que vamos a ver dónde podemos ir para ver si disfrutamos el carnaval aquí en Ambato. Bueno gente, ahora mismo estoy caminando por las calles de Ambato y pues no se ve que estén vendiendo por algún lugar las cariocas, ¿no? Lo que se ve porque, como les digo, el alcalde Javier Altamirano, pues no, creo que no es de su agrado, ¿no? El carnaval, es por ello que ha prohibido todo esto. Me dicen que el día de mañana, que es domingo, es el desfile de las flores y las frutas, que empieza desde las 8 y que ahí sí, que habrá Carioca, ¿eh? La verdad no sé si nos quedemos, pero mientras tanto quiero mostrarles un poco de la ciudad de Ambato. Me estoy dirigiendo en este momento hacia la catedral céntrica de acá de Ambato, mis amigos de YouTube. Hay mucha gente, han armado una tarima, acá, ¿no? Acá está Spiderman gordito, está el depredador allá. Pero hay obras de arte por este lado, pinturas. Miren, más acá hay igual pinturas. Por acá hay la entrada de un parquecito. Que si bien es cierto, es muy, muy bonito, ¿eh? Esta, amigos, es la catedral de acá de Ambato. Se la ve muy amplia, muy grande. Y acá está el parquecito, ¿no? Acá está una llamita. ¿La encargar? Ah, la encargar. Sí. Una llamita. Y bueno, mucha gente. Mucho comercio, amigos. Vemos que de una u otra forma el parque central si está resguardado, ¿no? Por lo que serían miembros de la policía. Para ofrecer un poco de seguridad a los turistas. Ahí está un monumento, pues. Y hay muchas palomas por ese lado de allá. Y bueno, no sé, no hay cariocas, no hay... En un pleno carnaval aquí en Ambato, no se ve como en años anteriores. Más arte por acá. Hay muchas cosas que se venden acá, amigos. Como estas obras de arte, estas maravillas, estas pinturas. Que si bien es cierto, se ven muy maravillosas. Esto es Ambato, amigos. Aquí puedes acceder a esta plataforma y te tomas fotos con el fondo de lo que han armado, ¿no? Ahí hay frutas. No solamente hay flores, hay frutas, hay flores, hay plantas, hay muchas cosas. Hay flores, frutas y vegetales. Hay granos también de maíz. Es increíble esto. Wow, miren qué alta es la catedral de acá de Ambato. Es súper increíble, está súper adornada, con muchas flores, con frutas, incluso con pan, con granos. Y han hecho una verdadera obra de arte, déjenme decirles, una excelente obra de arte, ¿eh? Pero seguimos viendo por acá, nada de carnaval. Miren cómo están las calles. Así, por la ausencia. Es como que no fuera carnaval esto mismo. Sufrimos de la ausencia de cariocas. No se ve en ningún puesto. Que comercialicen ese producto. No hay, ¿eh? Y gente de YouTube, me he quedado para presenciar el desfile de este domingo. No, mentira. Tuve que volver y regresar. Pero el desfile iniciaría, amigos, desde acá, de la avenida de Las Américas. Miren cómo ya está esto. Está, pues, los carros alegóricos con adornos. Eso está hecho, me imagino, de uvas. Parece ese taco de uvas. Pero el desfile comienza por aquí, en la avenida de Las Américas. Miren cuánta gente ya hay por acá, amigos. Miren. Miren nada más esto de acá. Qué chulo. Aquí hay un artesano, ¿no? Un artesano de zapatos. Y esto está confeccionado con Reina Claudia. Estos son frutas, ¿eh? Acá hay flores. Miren nada más cómo está adornado este carro alegórico, amigos míos. Lesen cuenta, ¿eh? Es increíble el talento que tienen estos artesanos. Miren. Es súper increíble el talento que tiene acá la gente para diseñar este tipo de carros alegóricos. Bueno, y por acá vemos a una guapísima chica. Le vamos a preguntar, ¿desde dónde viene usted? Claro que sí, yo soy reina de Pelileo. Ah, ¿desde Pelileo viene acá? Sí. Qué chévere. ¿Cuál es su nombre? Dominica Arias. Dominica Arias. Qué belleza, amigos míos. Viene desde Pelileo. Miren nada más, estamos acá ya con grupos. Es increíble. Miren nada más los adornos que ya tienen. Esto es increíble. Estamos a las 10 de la mañana. Y esto es donde ya ha empezado el desfile. Esto desde aquí arranca, amigos míos. Desde acá. Desde la avenida de las Américas arranca esto. Pero ya está avanzando. Por mucho más acá. Así que vamos a ver cómo está. Pero yo quiero que ustedes vean y se fijen. este carro alegórico que viene desde Patate. Esto sí está de frutas completito. Hola. ¿Desde dónde está? De Patate. Desde Patate. Ajá. Que viva Mbato y que viva Patate. Que viva las fiestas también. Y que viva. Que viva, muchas gracias. Miren, miren amigos, miren cómo está. Sí, miren. De frutas. Wow, miren. Lleno de rosas. De frutas acá representado. Y esto viene, amigos. De Tempta. De Tempta, amigos míos. Hoy se va a poner muy bueno esto acá en Ambato. Así son las fiestas de las flores y las frutas acá en este domingo. En este domingo que estamos disfrutándolo, amigos. Y la verdad, no me arrepiento de haberme quedado, de verdad. Porque está muy bueno esto. Vamos a seguir conociendo. Vamos a seguir descubriendo que nomás trae. Este desfile de carnaval acá en Ambato. Vamos gente, acompáñenme. ¡Woo! 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 El tornado, los flores, hay semillas. Acá viene otro carro alemólico. Y por supuesto, agua a partir de 50 años. Obviamente llena de flores. Adernada con las tradicionales flores de aquí, de Ambato. Y es que esto, esto empieza así. A partir de las 9 y media de la mañana el desfile ha comenzado. Pero, vamos a acompañarnos hasta donde culmine. Esta es la parte del cementerio, la calle Ceballos. Y es lo que se puede ver, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Como me he logrado meter gente hasta este lugar de acá. Para poder pasar y llevarle la nota a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Allá en la avenida Ceballos que es donde cruza el cementerio y estamos en medio de Chile mis amigos ahí estamos disfrutando los carnavales de Ambato la tierra de las flores y las frutas mis amigos vamos a meternos por aquí miren miren la alegría miren no te dejes engañar por lo que parece hermoso que el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo bueno con unas palmas arriba a todo mundo quiero verlos que viva mi cuadro está hecho de pan y también está hecho de fruta de pan y de flores amigos seguimos estamos presenciando más o menos en una tribuna que bonita que bonita de mi familia capillas de Prima de lugar de la zona de la zona de la zona de la zona oye muchacha negra de mi corazón me pierde baza me mató con tu madre ayyyy 50 años cumplidos ¡Feliz! 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 Bueno amigos seguimos en la calle Ceballos esto está interminable aún la verdad ha pasado ya más de una hora desde que comencé a grabar aún continuamos en la avenida Ceballos que es una calle muy grande tengo que decirlo pero no sé hasta dónde culmine el desfile porque todavía esto como lo ven está de largo y bueno nada a darle a esperar hasta el último hasta ver qué pasa por acá amigos pero estos son los carnavales estas son las fiestas este es el desfile acá en Ambato la tierra conocida como las flores y las frutas y es que las carrozas están cubiertas de rosas, de flores, de frutos, de granos y pues acá la gente disfruta así el carnaval amigos míos ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! es quien me dirige a mi bueno amigos esto continúa luego de la calle Sucre continúa por la calle José Joaquín de Olmedo amigos esto va a terminar creo dando una vuelta entera ahorita estamos en la avenida José Joaquín de Olmedo luego de haber subido todas las ceballos amigos toda la gente espera estas fechas para disfrutar este gran desfile que se hace en las fiestas de carnaval que por así decirlo no es carnaval porque acá no se ve ni una carioca no se juega con el agua no se ve ni una carnaval y no se ve ni una carnaval Música Música Por eso me gusta mi trabajo amigos, porque la disfruto, la paso muy bien Y por supuesto veo chicas hermosas, igualmente que están ahí, es divertido mi trabajo Definitivamente no lo comería por ningún otro trabajo más Música 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 Esta es la representación del tren del ferrocarril y en la parte superior se encuentra el grupo está dominado, que es un grupo que es de Brasil y que ha vuelto nuevamente y creo que van a tener una presentación. Bueno ahí está, como les digo el grupo está dominado, están haciéndole un baile porque la gente se lo pidió y bueno, seguimos acá con el video amigos, ya estamos culminando el desfile, la parte donde va a finalizar, creo que está acá ya es la última parte, vamos a ver. A la cuenta de test, a la cuenta de test, van a cantar los perritos amigos, pilas, pilas. A la cuenta de test, va a cantar los perritos amigos, pilas, pulas, pulas. A la cuenta de test, sal, pulas, pulas, pulas. y bien mis amigos aquí en la avenida unidad nacional es donde termina el desfile de hecho en esquina de allá con eso nosotros también culminamos este vídeo recuerda que si te gustó siempre puedes apoyarme con ese gran me gusta si eres nuevo recuerda activar esta campanita de notificaciones para que te lleguen siempre mis vídeos pásensela bien nos vemos ya pronto 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 en otro vídeo cuídense un saludito para el blog de Jota muchas gracias un saludo